Con información del Sol de Cuernavaca minutos después de las 8 de la mañana horas, las casillas de votación de la consulta sobre la termoeléctrica en la Huexca, Morelos, empezaron a recibir los primeros votos. Sin embargo, fue después de las 9 de la mañana horas cuando integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y habitantes de Amilchingo provocaron disturbios en la casilla ubicada en el municipio de Temoac. Los habitantes quemaron mesas, boletas, sillas, además de lanzar proyectiles en contra de policías municipales. Durante los disturbios en Temoac, los habitantes pidieron justicia por el asesinato del activista Samir Flores. ¡Gracias!